Estoy a miles de kilómetros de aquí Estamos de acuerdo que no puedo estar sin ti La distancia y los aviones no son para mí Las heridas no se dejan olvidar Para siempre se volvió nunca más Te quise quitar, pero aún estás En mí, en mí, en mí Pero aún estás En mí, en mí, en mí Pero aún estás Pero aún estás De París a Londres te busco por dónde Quiero saber dónde es que te esconde Justo ahí donde escribí tu nombre Nadie me responde 6 de noviembre de 2022 Intento llamarte para escuchar tu voz Pero nadie responde Solo atiende tu contestador 6 de noviembre de 2022 And I keep trying para escuchar tu voz Pero nadie responde Solo atiende tu contestador 24 horas 24 horas Parecen ser más horas I don't wanna be alone now Pero siento que estás Pero siento que estás En mí, en mí, en mí Pero aún estás En mí, en mí, en mí Pero aún estás Quiero tenerte cerca Quiero sentirte cerca Quiero que te sientas cerca Quiero que me sientas cerca Quiero sentirte cerca Quiero que me sientas cerca De ti 6 de noviembre de 2022 Intento llamarte para escuchar tu voz Pero nadie responde Solo atiende tu contestador 6 de noviembre de 2022 I keep trying para escuchar tu voz I keep trying para escuchar tu voz Pero nadie responde Solo atiende tu contestador 24 horas Parecen ser más horas I don't wanna be alone now Pero siento que estás En mí Ahora siento que estás En mí Pero aún no estás Ahora siento que estás En mí Ahora siento que estás Pero aún no estás Pero aún no estás Pero aún no estás